3, 2, 1 Buenas noches queridos amigos, queridas amigas de Visión Mundial, gracias por acompañarnos en este jueves 10 de junio de 2021, estamos precisamente en las 18 horas con 36 minutos Y aquí iniciamos festejando con alegría en su segmento de un café cultural, porque hoy tenemos invitados especiales, porque así como ustedes que están detrás de esta pantalla, pues nos pueden mirar, nos pueden observar a través de sus celulares. Y ya somos más de 500 seguidores y hoy, por eso están junto a nosotros, han aceptado la invitación de Visión Mundial, nuestros amigos de Cantarte, ellos son precisamente muy conocidas, sobre todo Angie Celeste, como le mencionan en su nombre artístico. Y también junto ahora ya su esposo, Darwin Enrique Moya, quienes ellos siempre desde muchos años atrás han hecho un dúo espectacular y ahora qué bueno que también puedan juntar sus vidas para siempre. Y yo quiero darles la bienvenida de esta forma al Grupo Cantarte. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Alexita, buenas noches. Para nosotros es un placer el poder compartir este momento contigo a la distancia, un abrazo fuerte. Nos hemos visto a los tiempos, gracias a la magia de la tecnología y pues te enviamos un fuerte abrazo y pues gracias por invitarnos a este momento tan especial. Gracias a ti, mi Angie, por todo, para aceptar la invitación, al igual que ahora su esposo, Darwin, ¿cómo está? Buenas noches. Querida Ale, muchísimas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas. También un fuerte abrazo de parte de Angie Celeste y de mi persona, Darwin Enriquez. Darwin Enriquez Moya. Es un privilegio poder estar en este momento y con usted también, después de hablar contigo y con todos. Muy bien, entonces de esta manera vamos a compartir con ustedes todos estos sueños, estos inicios, quiénes son, cómo nació todo este grupo. Pues quisiéramos que empecemos por ahí, este inicio, cómo fue que se juntaron de pronto, hablaron, dijeron, en la adolescencia, juventud, cómo fue. Empecemos por Angie, que nos cuente un poquito sobre este inicio de cantarte. Bueno, Alexita, te cuento que en mi caso creo que descubrí mi amor por la música un poquito tarde, pero todavía a tiempo. Te cuento que cuando estaba en la escuela, en el colegio no cantaba para nada, solo cantaba en el baño. No había descubierto que en realidad era lo que me gustaba, una pasión para mí. Yo pienso en esto de la música alrededor de mis 21 años, me parece, cuando conozco justamente a un amigo que está aquí con nosotros también, Terry Kangui, de Producciones La Mara, a quien también le envío un fuerte saludo. Conozco a él por el intermedio de otra amiga y pues él me invita a formar parte de un grupo que en ese entonces él lo tenía, se llamaba Amalgamas, aquí en la Tacunga. Y pues me integro a este grupo como corista y pues junto con otros amigos músicos también de aquí de la localidad. Y pues ya, posteriormente tuve la oportunidad de ser parte del coro de la Universidad Técnica de Cotopaxi en algunos años que existió. Y me fui a formar proyectos muy bonitos ahí, uno de los cuales fue la invitación para grabar el himno a la Universidad Técnica de Cotopaxi, que me la hizo justamente Darwin, quien ahora es mi esposo. Entonces, a raíz de eso empezamos a, digamos, a cantar y luego ya lo hicimos de forma pública, digamos, interpretando música religiosa. Entonces, de hecho, continuamos interpretando la interpretación de música religiosa y pues poco a poco hemos ido ampliando nuestro repertorio, hemos ido haciendo música más variada para acompañar diferentes momentos de la vida. Nuestra especialidad es justamente la música religiosa y la música de salón. Y pues nos ha ido muy bien. Muchas gracias a toda la gente que confía en nosotros, que le gusta nuestro trabajo. Lamentablemente esto de la pandemia nos ha frenado un poco. Sin embargo, de buena manera, seguimos agradecidos por este don que Dios nos ha dado, este talento, y pues a toda la gente que nos sigue y nos apoya. Muy bien, un talento muy conocido, sobre todo a nivel de Cotopaxi en el Ecuador, porque esto es muy importante, todo lo que van realizando y todas estas producciones, también incluso ya a nivel de videos, lo pueden observar, cómo los dos se unieron y realizaron varios de estos, precisamente recalcando la música, la cultura, los derechos humanos. Y bueno, vamos ahora a comentar precisamente con nuestro invitado Darwin, que nos comente cómo fue que decidió finalmente formar Cantarte junto ahora a su esposa Angie. Muchas gracias, qué lindo, qué linda es esta musa llamada música, que nos condujo para unirnos en este proyecto musical y también un poco antes en un proyecto sentimental, y que bueno, Dios nos ha bendecido también, y que ahora somos pareja. Yo había, me había dado cuenta del talento de Angesita, y le había invitado a interpretar el himno a la Universidad Técnica de Cotopaxi, porque ella era parte del coro que yo dirigía, y después la vida quiso que empezáramos a trabajar juntos, como Angesita dijo, en misas, en eventos culturales, en recepciones, y nos hemos ido haciendo un poco expertos en la música de salón, y con este ton que Dios pudo haberme dado, que es el de crear, hemos estado haciendo un trabajo inédito desde hace algunos años, así que, que ha tenido buena acogida con el público, y que hemos empezado a tener seguidores. Muy bien, y de hecho usted también compone canciones, realiza varios de estos artes, composiciones artísticas, a Angie, y se la mira, sobre todo, por ejemplo, hay una canción muy hermosa que habla sobre esa Kisili, y que bueno, en alguna vez me comentó cuando estaba todavía soltera, y me dijo, acá Darwin, tiene una excelente forma de realizar todo esto, de las letras, de las composiciones, y me decía, en algún momento, si alguien quiere realizar algún CD, alguna composición, pues aquí también está nuestro invitado, y pues ahora, ya toda la familia unida en el arte de la música. Muchas gracias, sí, de verdad, aprovechando este don que Dios pudo haberme dado, estoy a la disposición de las personas quienes quisieran contarme sus historias, sus proyectos para poder realizar la letra, la música, los arreglos musicales, aquí justamente donde, del lugar donde estamos, aquí en la Merced de la Tacuna, en Producciones Lamar, en el ingeniero Freddy Kangi, realizamos los arreglos, las letras, las músicas las hago yo, y luego la pista las hacemos juntos, el diseño de voces también, y al final, se puede presentar un hermoso trabajo profesional, bien realizado. Muy bien, entonces, desde este inicio de encuentro, para que formaran finalmente cantarte, así como estuvieron juntos en el coro para la, el himno para la Universidad Técnica de Cotopaxi, pues ahora los queremos escuchar juntos, que nos interpreten una canción, mientras ya vamos con la siguiente parte de esta entrevista, que queremos justamente destacar a los artistas que hay en Cotopaxi, en el Ecuador y en el mundo. Bueno, los escuchamos. Claro que sí, con todo gusto vamos a interpretar una canción, aprovechando que nos encontramos ya en el mes de junio, en el mes de padre, entonces, con todo el cariño vamos a interpretar esta canción inédita, autoría y composición de Darwin, y pues de mi humilde voz, esto se llama Las Huellas de Papá. Muy bien, si le subimos un poquito el volumen del micrófono y empezamos. Ya, un momentito, fue un pequeño inconveniente técnico. Muy bien, mientras tanto, pues queridos amigos, ustedes pueden... lo logramos solucionar. Muy bien, ustedes pueden también comentar, mandar sus saludos a los amigos de Cantarte, que de hecho son amigos de todos quienes lo conocen, saben esa calidad humana que ellos tienen, no solo en el lado artístico, sino en el lado humano. Bueno, así que estamos esperando esta canción tan hermosa para todos nosotros en este momento que estamos compartiendo en un café cultural. Con mucho cariño, papá, en café cultural, este bolero titulado Las Huellas de Papá. La lluvia se lleva a mil suspiros, papá, el tiempo se empeñó con tu piel. Por eso hay tantas cosas que quiero decir, a la vida, hermano, a la fe. Gracias por ti, padre, tanto. Por ti, ahora soy lo que soy. Trae en tus manos haciendo un bailito. ¡Oh, Dios mío! Gracias, Huyas de Papá. Si acabas de chwilarlo. Gracias, por tu alerta plena. Fue miraculous cuprino en busca de sus Unidas. ¡Oh! Sus sueños son marcados en mi alma, ahora no puedo entender. Sus sueños son marcados en mi alma, ahora no puedo entender. Sus sueños son marcados en mi alma, ahora no puedo entender. Felicitaciones, gracias por esta hermosa canción para todos los papitos en este mes de junio. Y esta letra nos dice mucho, gracias porque por ellos ahora somos lo que somos y esta entrega, ¿no es cierto? Quisiéramos que nos comenten un poquito cómo nació esta letra, la inspiración, cuándo decidieron escribirla. ¿Qué necesita el escritor, el compositor para escribir? Imaginar lo menos posible. Es topar la realidad, es plasmar la realidad de cualquier hecho de la vida. Eso significa que hay millones y millones de temas por escribir todavía. Porque nos pasan tantas cosas cada día, sentimos, amamos, olvidamos, perdonamos, volvemos a sentir. Somos gratos, somos ingratos también, somos de todo. Y esto nos genera muchas temáticas. Y en esta ocasión, pues, cuando decidí escribirle a papá, pues, me nació este bolero tan bonito llamado Las Cuellas de Papá. Es la inspiración, entonces, de su padre, de todos los proyectos que seguramente fue realizando y que ahora es su inspiración. Y, de hecho, eso también debíamos rescatar en nuestros amigos que están ahora mirándonos a través de Visión Mundial. Porque muchas veces pensamos que a veces nuestros seres queridos parten, pero la verdad es que siguen. Y siguen sobre todo en los valores humanos, en las personas que quedan. Y seguramente quienes conocemos a Cantarte nos damos cuenta que ahí está reflejado mucho todos sus antepasados. Y esta cultura, esta alegría de poder compartir con los demás. Así que yo sé que muchos también han perdido a un ser querido. Pero ahí está el reconocer que siguen aquí junto a nosotros. Y qué mejor que a través del arte. Y, bueno, vamos a continuar en esta segunda parte de la entrevista junto a nuestros invitados. Conociendo así rápidamente cuáles son sus sueños en Cantarte. Qué es lo que van a realizar. Cuáles son estos proyectos grandes que tienen para todo su público. Empezamos, Angie, que ya, muy bien. A ver, dale, le cita. Bueno, como Cantarte, en realidad, estamos planificando un proyecto muy bonito. Como te decía, nosotros empezamos haciendo música religiosa. Y de hecho, la seguimos haciendo. Nos gusta mucho, creo, que poder cantar a Dios. Es, como dicen, es dorar dos veces. Y, pues, al tener el don que él mismo nos ha dado, en realidad es un privilegio poder hacerlo. Así que, como Cantarte, estamos planificando la realización de un proyecto musical religioso. De igual manera, con temas inéditos que esperamos se vea plasmado ya en este mismo año. Muy bien, entonces, hay varios sueños. También Darwin nos quiere mencionar algo más. Sí, reposar lo que ha comunicado a Angesita, que, como ella lo dice, es mi primer hijo, el álbum. Hemos podido plasmar una docena de canciones de mi autoría en el álbum. Y contentos de haber podido realizar el trabajo aquí, como en casa, porque aquí en Producción de la Mar, aquí trabajo todos los días y es mi casa. Hemos hecho todo el trabajo, el ciento por ciento del trabajo aquí, aquí en la Tacunga, lo hemos hecho. Y nos ha quedado muy, muy bonito. Estamos contentos. Ya sé que se viene la parte de reproducir el CD, de mirar la portada y eso que nos pone muy, muy contentos. Así que pronto estará el álbum ya a disposición de todos nuestros conocidos y podremos llegar al mundo con nuestro mensaje. Muy bien, queridos amigos. Entonces, ya tenemos cantarte para largo y sobre todo también en estas interpretaciones, en estas composiciones. Qué bueno que ya esté todo plasmado poco a poco con el equipo que tienen también detrás. Y pues nos puedan ayudar con deleitarnos, sobre todo con este ámbito artístico. Vamos, ahora que estamos con un poquito de tiempo también, a que nos puedan brindar otra canción en esta noche. Para seguir luego conversando ya un poquito más de ustedes, de este lado humano, artístico, pero también el hecho de ser pareja y ser grandes artistas. Claro, Alexita, vamos a interpretar una canción que se llama Madre del Cielo y pues también es un tema inédito y dice así. Lo pueden encontrar en el YouTube. Madre del Cielo y mi madre eterna, socórreme, dañe el camino, acógeme entre tus brazos. Madre del Cielo, subscribe, cariño, comer, casi Hashimoto, ficador, зачadín, también el juego. Mi amor de la música, a mí me imagino,造 de este lado humano, acógeme entre tus brazos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú bien sabes cuánto espero de la luz Tu alma viva es El cielo Muy bien, aplausos para estos grandes artistas Para esta interpretación tan bonita Como es para la madre Angie, ¿cómo surgió esta letra? ¿Y qué significado tiene para ustedes? Bueno, un día Darwin me mostraba sus composiciones Y bueno, de hecho esta letra él ya la tenía Entonces me encantó la canción Y me gustó mucho, me gustó mucho el mensaje Me gustó la melodía Y yo le dije a Darwin Esa canción quiero para mí O sea, para cantarla yo Para grabarla Entonces a raíz de eso Nos pusimos en el proyecto Y la grabamos De hecho ya está en YouTube Como te decía Como cantarte Vamos a realizar este proyecto De música religiosa Y este es uno de los temas Que vamos a incluir ahí Qué bueno Bueno, entonces acá Darwin El rey de las letras De todas las composiciones ¿Qué fue que le inspiró? También su madre ¿Alguna historia en particular? ¿Una experiencia que nos comente? Hace muchos años Yo solía ir con Con los grupos de jóvenes En un estilo misionero Y yo había escrito esta canción Hace muchísimos años Sí, soy muy creyente de Cristo De mamita virgen Y me nació Por escribirle una canción A mi mamita virgen Del cielo Pero que también se relaciona Con mi madre linda Mi madre carnal Que lamentablemente Hace un mes y medio Se me fue para el cielo también Y la tenía guardada Entonces, bueno Eso en como Una primera respuesta Pero yo había sonreído Un poco Porque quería contar La segunda parte De lo que contó Antes Lo que pasa es que Me había dicho Me invitaron A una serenata Para la vitensita En Saxe Y Buscamos dos canciones Y faltaba una Y le dije Yo tengo una Y canté Entonces empezó a aprender Vino el segundo ensayo Vino el tercer ensayo Vino el cuarto ensayo Ya cantamos Le gustó mucho la canción Y un poco antes Este Dijo Aquí hay algo Una palabra Que de pronto ¿Por qué estar así la canción? Dice Yo la puedo retocar Ahí es cuando se dio cuenta Que la canción era mía Porque era mucho Yo sé una canción O sea Y le dije Ah, es tuya la canción Muy bien Entonces Desde ahí empezó todo Entonces Ahí es cuando Dijo Me gusta tanto esta canción Y si es tuya mejor Pues entonces La quiero grabar yo Entonces Con todo el gusto Y luego la plasmamos Nos gustó tanto Y fuimos a los campos De aquí de Cotopaxi Hicimos un videoclip hermoso Una amiga mía Nos prestó Una casa Porque hay muchas Locaciones ahí Buscamos de idea Libreto Trabajamos con Pedicito aquí Con Angesita y yo Y salió un hermoso video El video está en YouTube Se llama Madre del Cielo Tú Y es un ritmo nuestro Es un pasillo Y de hecho Todas esas canciones Están muy bonitas En el espacio Todo Cómo elaboraron Para que finalmente Se evidencie Grandes escenarios Muchos de ellos Como la naturaleza Las cascadas Y es muy bonito Yo he visitado también Justamente El canal de YouTube De nuestros amigos Y es Realmente Créame Muy bonito Porque hay una conexión De paz De entender cada letra Que obviamente Seguro cuando Tenemos a nuestros padres A nuestra familia A los amigos A las amigas Vamos Viviendo Esas letras Y creo que ustedes Lo hicieron muy bien Cuando empiezan A cantarla Con todo ese cariño Con todo ese entusiasmo Con Con ese sentimiento Que les caracteriza A ustedes Y bueno Ahora Vamos a este lado Más personal Más personal De ustedes Cómo es El hecho De ser artistas De ser esposos De tomar ya Esta decisión grande Y No sé Ahora Tal vez El hecho De ya formar A futuro Ya una familia Que tal Sus hijos Ya músicos También con este arte No sé Cómo Cómo es Esta relación Ya de Artistas Pareja Esposos Proyectos A futuro A nivel personal Lo que el compañero Nos va a dedicar Y nos va a ayudar Con esta Muy Bueno Vamos a empezar Con Con Darwin Nos Nos hemos casado Hace Seis meses Y Y es como que Estos meses Sigues Viéndote como novio Y a poco Como esposo Como que todavía Tenemos el síntoma De novios Pero El hecho De que Sigamos Unidos Ojalá No sea Por la música Aunque Aunque suene Un poco Así como Cruda Mi respuesta Que si nos Falta la música Nosotros Sigamos Porque es la Primera parte Más importante Y si la música Nos une Bien Si no No importa Pero si nos Importa Porque amamos La música Muy bien Qué bonito Les importa Igual Porque aman La música Se aman Los unos A los otros Los dos Que están allá Porque las personas Que los conocemos Los miramos Y pues siempre Están muy felices Y ese respeto Mutuo Es digno De De admiración Porque El hecho Que le diga Angiecita Y también Preguntándole Cualquier cosa Con todo ese respeto Con esa alegría Es algo bonito Y que ahora Actualmente En muchos artistas Pues casi cada uno Está por su lado Y no Pero ustedes Han mantenido Esa unión En los lugares Que vayan Están compartiendo Juntos Esa alegría Que les caracteriza Y yo Los invito A quienes No lo conocen Todavía Pues que Que tengan Esa oportunidad De contratarlos También en algún Evento grande Acá en Quito En Esmeraldas En Quinindé En todos nuestros amigos Que poco a poco Van estando En nuestro canal De En este medio digital Y queremos Que Que puedan conocerlo Y ahora Angie No sé si también Nos puede contar Qué ha sido Lo diferente De ser esposos Y ya tal vez No en ese ámbito De enamorados Porque tal vez Hay un cambio pequeño Y ya siempre Dicen que Para cuando se casan Igual tiene que ser El eterno enamorado Así es Alexita Bueno Te cuento Que como nos casamos En el mes de noviembre A finales ya En plena pandemia Y continuamos En la pandemia Entonces En realidad Ha sido un momento Bastante complicado Estos últimos meses Se nos han venido Cosas fuertes De nuestras familias Y pues Desde ese punto de vista Creo que hemos Logrado Salir adelante Ha sido mi apoyo Y bueno Creo que yo también El de él Es muy bonito El poder compartir Algo en común Y más que todo Algo que nos permite Estar juntos Como tú dices Vamos A cantar Y estamos los dos Entonces Aparte de La convivencia diaria También es el compartir Esto que nos apasiona Que es la música Entonces Personalmente Para mí Es una bendición El poder El haber encontrado A mi pareja Y que ¿Qué te puedo decir? Él es mi maestro También es mi mentor Le respeto Le admiro mucho Y de hecho Creo que He aprendido Mucho mucho De él Y Lo que ahora Vengo haciendo Pues gracias a él También Entonces Me siento muy agradecida Con Dios Muy bendecida Con la vida Creo que como pareja Igual que todos Tenemos nuestros problemas Nuestras diferencias Nuestras personalidades Entonces Lo importante Es que hemos podido Avanzar Y pues esperamos Que con la bendición De Dios Continuemos así Desde largo Hasta que él mismo Nos decidida Hasta cuando Muy bien Angie ya dijo Y se adelantó A esta siguiente pregunta Sobre qué es lo que Tanto admira De ahora su esposo Compañero de arte De la música De toda su vida Y ahora quisiera Que de la misma forma Nos cuente Darwin Qué es lo que más admira De Angiecita Como usted la dice Y a todos nosotros Que la conocemos Como Angie Celeste Solo poquito No todo Creo que No nos va a alcanzar El tiempo Podemos pasar A la siguiente pregunta No bueno Yo creo que En todo La vida O el llamado destino Pone la mitad Y la otra mitad La decisión De cada persona Y Si Dios Si la vida Si el destino Puso aquella mitad Llamada Angiecita Entonces La otra mitad Se llama Darwin Para Este sentimiento Para el presente Para el futuro De nosotros Como pareja Y también Como músicos Hacer Una amalgama Hacer una mixtura De la vida Como tal Y enlazada Al arte Es algo muy bonito Yo bendigo la vida Porque Tan muy sencilla Como yo Y yo me considero Una persona sencilla También hablamos Del mismo lenguaje Tenemos algunos términos Que nos hacen reír Tenemos algunos términos Que otras personas No entienden Pero que nosotros Entre nosotros No hacen falta Explicación Tenemos la humildad Que nos hace mirar Al mismo norte Al mismo sur Al mismo oriente Al mismo occidente Y sabemos A donde vamos Con el sentimiento Y con el arte Con sentimiento Y con el arte Pues vamos a Finalizar ya Esta noche En la cual Estamos compartiendo En un café cultural Con nuestros amigos Artistas De Cantarte Y vamos a ver Si nos Cantan una canción Al amor Para recordar También que En estos momentos Hay varias personas Que están pasando Por momentos difíciles Por la pandemia De hecho De manera personal Sé que Ustedes también Ha pasado Por sus familiares Están En este ámbito Pero Queremos escucharles Una canción Al amor Y de esperanza Para todos Nuestros amigos Que hoy nos acompañan En Visión Mundial Y que de hecho Bueno Estamos siempre Acostumbrados A las ocho En punto Estar Pero por esta ocasión Hemos realizado A las seis y cuarto Para compartir un poco Con todos los amigos Que en este momento Nos están escuchando Pues si no están En este momento Pues les adelantamos Los saludos Para que después Puedan mirar Y deleitarse De toda esta entrevista Entonces vamos A cantar En este momento Muchas gracias Todos En función De amigo De hermano De mamá De hija De papá De todo Somos compañeros Y también compañeras Y queremos cantarle Esto a los compañeros Y a las compañeras En versión compañera Se llama Tan solo abrazando Y tu vida compañera Tu sonrisa Me hace bien La obra De trabajo Y tus plegañas Tu mirada De La La De 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 y 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 un poquito en un proyecto que estoy realizando como Angie Celeste, había mencionado que ya tenemos grabado el CD y pues es así Dios mediante en estos próximos meses ya culminaremos de ese proyecto que se me retrasó algún tiempo, que lo he venido haciendo lentamente pero que ahorita que ya lo tengo casi listo, me siento muy satisfecha, muy orgullosa y me encantaría que todos quienes escuchen estas canciones pues alguna al menos les llegue a su corazón entonces cuando ya lancemos el CD, engolparé también nuevamente la puerta de tu programa para que nos permitas dar a conocer al público eso y pues desearles a todos que Dios les bendiga que esta pandemia ya se termine pronto y que podamos volver a la normalidad que ya no hayan más muertes que nuestros familiares también se encuentren a salvo pedir a sí mismo me atrevo a pedirles a todos ustedes que en sus oraciones tengan presente a mi primita que se encuentra delicada de salud por esta situación de COVID estamos todavía con mucha confianza mucha fe de que Dios va a permitir que va a regresar a casa sana salva así que muchísimas gracias por todo eso cuidémonos y pues un abrazo fuerte a la distancia a todos y denle like a la página de Visión Mundial y pues también puedes seguirnos a nosotros en Facebook en YouTube como Darwin Enriquez Moya y también Angie Celeste muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por estar aquí por haber aceptado la invitación por compartirnos su música su talento y ya nos dijeron los números telefónicos también lo vamos a poner ya luego un poquito para que sepan cómo contactarlos y para que puedan animar también a los lugares que ustedes vayan dentro de las iglesias las capillas la música sacra ellos están siempre muy atentos y también en eventos grandes culturales y esto es muy importante por eso yo como siempre he manifestado a todos nuestros invitados y a ustedes también como amigos siempre las puertas de Visión Mundial estarán abiertas para cuando deseen estar aquí y compartir ese nuevo talento que ya nos están invitando que queremos que existan más producciones así y que vienen desde el alma desde el corazón y esta música ayudará mucho a tantas personas como la última canción que nos interpretaron justamente de Abrázame y me gustó mucho porque ahora más que nunca todos extrañamos de ese abrazo pero esperemos que pronto termine la pandemia y a través de estos medios digitales pues estamos aquí compartiendo y a la distancia también les mando un fuerte abrazo para ustedes que les vaya muy bien que sigan adelante y gracias también a quienes están detrás de Angie de Darwin hoy precisamente a producciones que nos comentaron Lamar y gracias porque ahí están muy pendientes que el video que el sonido y eso es bueno eso es lo bonito de los amigos que están ahí para siempre para acompañarnos así que muchísimas gracias muchas gracias por todo nosotros seguiremos aquí estamos todos los días en producciones Lamar trabajando con el ingeniero Freddy Kangui le agradecemos por todo lo que ha hecho hoy por esta transmisión y nuestras páginas también pueden encontrarnos a través de producciones Lamar directamente él es nuestro representante y pueden llamar al ingeniero Freddy Kangui de producciones Lamar al 0984 489 413 y también poder visitar la página de producciones Lamar donde estamos todos los artistas del staff de producciones Lamar muy bien entonces seguro grandes producciones gracias por estar ahí muy pendiente estamos entonces recordándoles saludamos a todos nuestros amigos a Sofi que está viéndonos en este momento a Dani Armas que nos dice ya 500 seguidores vamos por más Freddy Kangui gracias por el apoyo al artista nacional en producciones Lamar Segundo Mera también nos está compartiendo con nosotros y a quienes luego están mirando precisamente el video que queda grabado para que tengan este recuerdo para todos ustedes pues también gracias por estar ahí y estar muy pendientes y les decíamos lo mejor mañana les recordamos que tenemos nuestro programa de tu voz donde hablamos de los derechos humanos y así estamos compartiendo con ustedes de lunes a viernes a las 8 en punto y solo por esta ocasión fue a las 6 de la tarde pero esperamos continuar y seguir adelante así que muchísimas gracias y ya nos tenemos que ir ya nos tenemos que despedir ya no hay canciones tampoco o sí muy bien si podemos hacer un hit a más ahora vamos a hacer algo conocido para que me ha ido encantando también quienes nos están viendo a través de Facebook muy bien y de esta manera ya nos despedimos muchas gracias damecita cuídate a ustedes gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Cuídense! ¡Muchas gracias!